El más grande sueño que tiene el presidente Juan Manuel Santos es lograr que en Colombia, por cada niño, haya una tableta o un computador. Con la entrega de 1,772 tabletas para educar en el municipio de Galapa, el ministro TIC, David Luna, hace realidad el sueño de cerca de 8,000 estudiantes de esta población. Ministro, quiero que mis clases sean más bacanas con la tecnología. Tener una tableta en sus escuelas para acceder a contenidos educativos y así tener otras oportunidades de vida. Mi sueño es aprender muchas cosas para la vida. Los niños y profesores del Departamento del Atlántico han recibido más de 33,400 terminales, entre computadores y tabletas. Con esta iniciativa del Ministerio TIC, se está transformando la educación con tecnología. ¿Qué resultado tan hermoso? Nuestros estudiantes de manera creativa, innovadora, empezaron a explorar con nosotros, los maestros, algunas ayudas donde las TIC jugaron su papel fundamental. El ministro Luna también visitó el periódico El Heraldo. No solamente es entregarle tabletas y contenido a los niños, a los maestros. Estuvo en la libertad y recorrió las nuevas instalaciones de Telecaribe. Y ya va en nueve niños porque es poco de su trabajo. Por último, estuvo acompañando al presidente Juan Manuel Santos en el evento de Ser Pilo Paga del Ministerio de Educación. Todos estos muchachos que están acá hoy acompañándonos por su excelente promedio van a recibir de regalo una tableta en nombre suyo, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!